Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar un poco sobre la telenovela Pienso en Ti. Acompáñame a conocer todos los detalles del siguiente capítulo de esta telenovela. Cabe destacar que estamos en la parte final de esta historia. Emilia descubre la traición de Daniela. Emilia está consciente que su madre quiere lo mejor para ella, pero lo que Daniela desconoce es que Emilia es una mujer fuerte y que todo se va a saber. También hay que destacar que Daniela está siendo víctima de la hazaña que está presentando el señor Federico, porque Federico lo que quiere es destruir la unión que hay entre Ángel y la unión que existe actualmente con Emilia. Entonces Daniela es un puente importante para que Federico logre esto. Cuando Federico vio que Ángel y Emilia no quieren nada con él, esto fue lo que más le dolió y por esta razón Daniela entra en todo este juego. Emilia descubre que su madre la está traicionando de una manera increíble. Federico quiere destruir a Ángel y lo malo es que lo está logrando. Federico y Omar platicaron hace un tiempo que estarían teniendo un plan para acabar con la relación de Ángel y de Emilia. Así que Federico quiere destruir a Ángel por completo. Mientras tanto Daniela va a separar a Ángel de Emilia. Emilia se llevará de algunos consejos de su madre. Emilia va a pensar, ¿por qué razón Ángel me ama y me adora? Pero está cantando con esta joven Janet. ¿Qué dirá la prensa y qué dirán los medios? Los medios atacan demasiado a Emilia. Emilia desde que comenzó una relación con Ángel fue vista en el ojo público y luego de ahí jamás ni nunca se ha dejado de hablar de ella. Sabemos que Emilia ha pasado muchos trabajos y que realmente su vida no ha sido nada fácil. Los medios de comunicación saben esta parte de la vida de esta joven, pero le duele bastante el simple hecho de que ella no pueda ser feliz al lado de una persona que ame. Todo esto más estará sucediendo en la telenovela Pienso en Ti. Suscríbete para más detalles.